Hola chicos hoy estaremos hablando de Norfolk, Souter Director General de Norfolk, Alan H. Shaw Código de Norfolk, NSC Precio de inversión de NSC es ahora de 258.30 dólares Aquí está el gráfico de precio histórico de Norfolk Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información